Este año debía empezar el cobro por las 26 obras que se ejecutarán por valorización en el poblado, lo que coincidiría con el aumento del predial debido a la reciente actualización catastral. Ese cobro afecta a más de 50 mil propietarios, que ya no recibirán las facturas en los próximos meses, sino en 2014. Estamos reconociendo que trasladarlas en el tiempo y hacerlas que no sean simultáneas es un elemento de justicia y de reconocimiento a esos contribuyentes. La medida no implica que los proyectos viales sean suspendidos. Este año iniciarán 10 de las obras. Creemos que esto representa un importante alivio para los beneficiarios de estas obras de valorización. Además, continuarán los estudios para saber si más predios del poblado se deben incluir en el cobro. Inicialmente, se calculaba que cada propietario pagaría entre 5 a 10 millones de pesos y la meta de recaudo es 440 mil millones. ¡Gracias!